Metro Live presenta This is Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Hernán Cataño In the mix Worldwide Every week Cada semana Nueva música de todo el mundo New music from around the world Resident Hernán Cataño Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano Organicación Fecha Sur careful Conveniente priced Unión RespeMBOL Seductible Ciudad Mucho Respe absoluto Número Por darüber No H груbo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. This is Residence with Adnan Ketanio. Gracias. Sonido Urbano. Gracias.